En octubre de 2018, Energoimport de Cuba contrató una empresa turca para desplegar plantas flotantes de energía como solución temporal a la crisis energética. Las primeras tres llegaron en 2019, aportando 110 megavatios. El contrato, renegociado dos veces, se extendió en noviembre de 2021 por 18 años bajo la modalidad Take or Pay. Cuba debe pagar por las plantas, se usen o no, y suministrar el combustible necesario, cuya escasez ha dejado inactivas a varias patanás. A principios de 2024, algunas plantas se apagaron por falta de combustible y en abril la central Varys Bay abandonó Cuba, quedando solo 5 de las 8 patanás originales. Cuba paga aproximadamente 106 millones de dólares anuales por 400 megavatios, aunque podría ser entre 226 y 334 millones, según comparaciones con Sudáfrica. La demanda de energía en Cuba alcanza los 3.200 megavatios en verano. Las termoeléctricas, con más de 40 años de uso, necesitan 200 millones de dólares para rehabilitación, fondos que se destinan a las plantas flotantes. Los apagones de hasta 10 horas afectan gravemente a la población. En resumen, las plantas flotantes turcas han sido una solución parcial y costosa, pero sin combustible constante ni inversión en infraestructura, la crisis energética cubana persiste, afectando la vida cotidiana.